Cinco minutos Desarma las valijas, no cruces esa puerta Algo no está bien, escúchame No tires al vacío todo lo vivido Por alguien que ni sé quién es No te dejes llevar por todo lo que dicen Y solo quieren vernos mal Dame cinco minutos Y nada más Cinco minutos Y así sabrás Mirándome a los ojos que no tengo en ti Que mi amor es para ti Cinco minutos Y así sabrás que sos en el mundo Mi amor, mi paz Desarma las valijas, no te vayas Así que escúchame bien lo que yo te voy a decir Y tú sabes yo también Yo necesito cinco vueltas del reloj 300 y tantans según distinto No tires al vacío Todo lo vivido Por alguien que ni sé quién es No, no, no Te dejes llevar por todo lo que dicen Y solo quieren vernos mal En cinco minutos puedo hacerte un masaje de pie Dame cinco minutos Y nada más Cinco minutos Y así sabrás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es para ti Cinco minutos Y así sabrás que sos en el mundo Mi amor, mi paz Desarma las valillas No te vayas No, te apilo de rodillas No me despojarás Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Gracias por ver el video.